A continuación, cuatro programas que no soporto ni cinco minutos. De eso hablamos. A continuación, iniciamos. Hola, faranduleros y faranduleras. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te pinta el fin de semana si vas a trabajar o no vas a trabajar? Cuéntame, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? Bueno, además de que me cuentes al final del video, yo voy a decir, mira, ahorita yo voy a hacer un listado de dos programas de Azteca y dos programas de Televisa que yo no aguanto ni cinco minutos. Dije dos y dos para estar parejos. Entonces, yo no los aguanto. De verdad, además de que hay otros tantos programas que no aguanto. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos. Son programas que yo prendo el televisor y que no puedo continuar véndolos. O que está la televisión encendida y que digo, de verdad es que no me interesa ver ese tipo de contenido y te voy a explicar un poco por qué. Ahora, al final del video, me encantaría que tú me digas tus cuatro programas que tú tampoco soportas. ¿Qué te parece? O sea, yo te digo los míos, tú me dices los tuyos y ahí estamos ya compartiendo información. Y vamos, vamos por supuesto, con el primero de TV Azteca. Yo no soporto enamorándonos. Sí, yo no soporto enamorándonos. Me parece un programa estridente. Me parece un programa en el que las historias me parecen muy falsas. Los participantes me parecen falsos y me parece que no aportan nada, absolutamente nada a la sociedad mexicana. O sea, son programas que pues ni me parecen divertidos porque en realidad me pasa de noche. O sea, me puedo poner frente al televisor y hagan de cuenta que estoy como en un mundo alternativo. No estoy concentrado en ver la televisión en eso porque no me gusta, no me gusta. Me parece que es un programa que no da ni un mensaje, no entretiene, no tiene nada de verdad. Pero bueno, yo sé que a mucha gente sí le gusta, lo cual respeto por supuesto y digo, ok, pa, no estoy diciendo que a todo mundo no le tiene que gustar. A mí en lo personal no me gusta, no me parece que aporta mucho. Creo que es un programa que tendría que salir del aire desde hace mucho tiempo. Y decidieron que ahí continúe y que ahí siga y que lleve muchos años y que yo sigo sin entender por qué. Pero pues lo tenía que poner en la lista. Otro programa de TV Azteca que no aguanto ni cinco minutos es La Resolana con el Capi. Híjole, yo sé que me va a llover porque a muchos les encanta el Capi, aman el Capi. Pues bueno, felicidades, qué bueno. Yo no. Por ejemplo, es un programa que está después de los programas dominicales, ¿no? Entonces en mi caso, a mí por ejemplo me gustaba mucho MasterChef. Me gusta mucho MasterChef. Y entonces yo después de MasterChef, no, apagaba el televisor y realmente no me parece alguien tan divertido, debo decirlo. O sea, no me cae mal, no me cae mal el Capi, tampoco puedo decir, uy, no, es que me cae súper mal. No, no me cae mal. Simplemente a mí no me divierte como a muchos los divierte. Y así pasa a veces con comediantes. A mí, por ejemplo, Eugenio Derbez, pues en su 90% de sus cosas que hace, a mí no me divierte. Y yo sé que mucha gente muere de risa con él y por algo es un ícono de la comedia mexicana. A mí no me gusta. Y en el caso del Capi Pérez, tampoco. Me parece que está sobrevalorado. Y pues yo su programa, si no, no te lo vengo manejando. Ahora, de Televisa. ¿Qué programas pudiera yo decir que no aguanto tampoco mucho? Uno es Cien Mexicanos Dijeron. Este programa que conduce Adrián Uribe, a mí en lo personal nunca me ha gustado. Ahora, debo aclarar que me gustaba mucho la versión seria, entre comillas, de la versión que sí era como la correcta, que era con Marco Antonio Regil y que se llamaba Cien Mexicanos Dijeron. Hasta ahí tienen el nombre correcto. A mí el tener a un personaje y no a un conductor me incomoda. Igual, es un programa exitosísimo. Vaya, yo sé que todos los programas que estoy mencionando tienen mucho rating. Pero no estoy hablando de la audiencia. Estoy hablando de si me gustan o no y si no lo soporto. Y en el caso del personaje del Víctor, me parece pues excesivo y no. No me gusta. ¿Para qué les voy a decir? Les voy a venir a contar una mentira. Les voy a decir, uy, sí, me encanta. No, no me encanta. Y de verdad, o sea, les diría con gusto si mi opinión fuera otra. Pero, pues, Cien Mexicanos Dijeron, tampoco te lo aguanto mucho. Y otro programa que tampoco aguanto, aunque reconozco ciertos valores, es La Rosa de Guadalupe. Yo al programa no lo puedo ver. O sea, no es un programa que yo me voy a sentar y voy a decir, voy a ver La Rosa de Guadalupe. No, eso no va a pasar. O sea, y tampoco ocasionalmente lo puedo ver porque tampoco es que tenga tanto tiempo, la verdad. Entonces siempre estamos editando, siempre estamos grabando, siempre estamos haciendo mil cosas. Y cuando realmente me dispongo a ver algo es o por comentarlo con ustedes, o sea, un estreno, por comentarlo y platicarlo juntos, o porque sí me llama la atención. Entonces, en este caso, pues, La Rosa de Guadalupe no me llama la atención. Me parece un concepto también, pues, es una copia de lo que hacía doña Silvia Pinal en Mujer Casos de la Vida Real. Sí reconozco sus valores en el sentido de que como se resuelve el caso en el mismo programa y esto es un producto como muy ágil y no te clavas mucho viendo algo. Por eso es que funciona, pero creo que es un programa que tampoco aporta tanto y que no, no, no me pongo a verlo en más de cinco minutos. Si está la televisión encendida por algún motivo en ese momento, pues no le voy a poner atención honestamente. Así que esos son los cuatro programas que yo no aguanto ni cinco minutos, pero ahora va la tuya. Ahora quiero que tú me digas en tus comentarios, me digas, ¿sabes qué? Yo al que no aguanto es tal. Reflexiona un poco, porque para eso es un poco este video. ¿Cuáles son los programas que cuando los ves dices, ay, guácala, y le cambias? Dime. A continuación, escríbelo debajo del video. Nos vemos mañana, por supuesto, con más información del mundo del espectáculo. Te mando un abrazo fuerte. Te deseo excelente, excelente fin de semana y nos vemos mañana. Gracias.